y yendo ahora al tema de parejas y al entorno más de relaciones también sexuales tú me comentabas eso me parece algo súper loco que claro las mujeres trans estáis quizá muy relegadas a un segundo plano incluso os discriminan etcétera pero a la hora de la gente cuando quiere mambo sois como de las opciones número uno cómo es eso sí vale claro es que esto es como muy el secreto mejor guardado de los hombres no y es que tú al hombre como que los hombres se han generado una burbuja de falsedad en la cual muchos hombres dicen ah no si te gusta una trans eres homosexual si te gusta una trans eres un hombre gay y a nadie le gusta las trans ya que le gusta estar es un depravado serán dos o tres depravados claro tú buscas datos de perdón de consumo de porción y las la porción de trans bate récords o sea en algunos países es la primera en brasil y en argentina es la primera categoría del país entero es en plan los homosexuales que son los hombres homosexuales además que son un 3% de la población me está diciendo que el 3% de la población está poniendo una categoría de primera es que eso no es posible y es como si me dices que los primeros en exportar cerdo es arabia saudí pues es que eso no es que no es posible o sea si eso está de primeros que alguien lo consume y mucha gente lo consume y muy poca gente lo admite entonces sí que los hombres son han creado como una burbuja de falsedad de a que a ninguno nos gustan las trans de hecho yo misma lo he visto yo he estado con chicos que 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 entre su grupo de amigos jamás dirían que les gustaba una trans más bien lo contrario más bien tirarían por el lado trans nuevo y luego estaban conmigo sabes entonces creo que entre los hombres sí que hay como una burbuja enorme de falsedad incluso los países que más consumen de mujeres trans suelen ser países como hay países como marruecos como rusia como de hecho yo opino que esta esta oleada de hate hacia las mujeres trans que está viendo en redes porque ahora el tema está muy candente va muy de la mano de que los hombres cuando consumen este tipo de por se sienten culpables y como que empiezan ellos a crear por ejemplo yo y salían dos tíos ahí como como si fueran dos testigos de jehová confesándose diciendo yo antes era un adicto al por veía transexuales pero ahora me he rehabilitado y ahora ya no me gustan esas cosas y es que tenía el cerebro destruido por el por entonces por eso me gustaban las transsexuales como si fueras un pecado o como si fueras un junkie y claro como que muchos hombres cuando consumen por se sienten muy culpables porque les han vendido los demás hombres que seguramente también lo consuman ese que eso sólo lo hacen los gays que es de gays entonces dicen yo es que ahora soy gay entonces y además yo soy típico tío hetero que considera que ser gay es malo no sólo eso y por eso los países que más lo consumen son los países más hostiles hacia las personas trans no porque muchos hombres cogen y dicen ahora soy gay me está haciendo sentirme mal me está haciendo cuestionarme a mí mismo el ver esto pero además como es un tema así oscuro como es un tema así como más tabú incluso les da más morbo les da más fetiche yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola entonces yo opino que esta oleada de hate hacia las mujeres trans va de la mano conjuntamente con que está incrementando mucho el consumo y de que los hombres que consumen por se sienten culpables consigo mismos y para como mecanismo de psicología inversa para que los demás no lo sospechen adoptan por ejemplo yo creo que un ejemplo de esto que luego si quieres la vamos un ejemplo de esto sería dros dispara dispara sí hombre yo es que he tenido para poner un ejemplo con esto con esto yo tengo una historia con dros y es la siguiente y es que yo cuando bueno hace igual en 2022 cuando yo era una youtuber muy pequeña muy nicho un día salió lo de bus la ideas de dros y yo hice un vídeo desahogándome del tema también yo quizás como no era muy conocida pues habla es que yo no pensaba que dros lo fuera a ver o que el vídeo fuera a tener muchas visitas era yo siendo una pringada de youtube que no tenía visitas desahogándome para mis seguidoras trans un poco pues contando mis mierdas y yo decía tío o sea yo era muy crítica con dros en ese vídeo y decía y yo creo que dros ese vídeo lo vio porque además dros un poco como dalas no que se busca en internet y es una persona es una persona que le gusta pues ver qué se dice de ella y total que yo subí ese vídeo quedó sin pena ni gloria no tuvo muchas visitas y tal y y luego años después hace unos meses no llega un año a finales de 2023 un día en twitter porque yo soy muy activa en twitter hidros en twitter como de forma cíclica sube cosas transfobas cosas homófobas como que es muy abanderado en contra de la comunidad lgbt no yo diría que es hasta una fijación personal con con ese tema y recuerdo que él un día pues como que subo un meme contra las personas y yo lo cito para mis seguidoras y digo aquí el crítico profesional de cine para niños aquí alumbrándonos una comunidad lgbt no sé qué como que le hice un tweet de beef que yo no esperaba que lo fuera a leer ni mucho menos y total que yo le respondo en un tweet citado diciendo tal y él coge me responde citando mi tweet con una captura de mi canal de youtube que yo no lo tengo linkeado en mi twitter por ninguna parte es decir dros sabía quién era yo o sea él ya me tenía ya en el radar y una captura de un vídeo mío con un que era un clickbait que era yo en bikini saliendo la miniatura dice que dros también jova porque el vídeo era de hace años o sea tú no sé dónde te salió ese vídeo dros tiro de meroteca claro y claro estamos hablando de que yo le dedico un tweet que soy una twittera pequeña en ese momento y él coge y me responde a mí con una captura de mi canal de youtube que no lo tengo linkeado por mi twitter por ningún lado en plan cómo sabes tú que yo soy youtuber cómo sabes tú que tengo ese vídeo cómo sabes tú que cómo has visto tú ese vídeo y yo ahí empecé a generar una teoría que luego se fue confirmando más y más de que dros veía mis vídeos incluso a mí dros me parece típico porque esto es un perfil muy específico de hombre latino que le pirran las trans no digo categóricamente que sea el caso de dros pero yo esto lo veo hombres que me siguen en todos mis perfiles se han visto todos mis vídeos me dejan comentarios de hate en youtube luego le entras al comentario y pone 120 comentarios en tu canal y es en plan tío si te ves si yo subo un short tirando una piedra al monte y te los ves todos es por algo o sea asúmelo asimila ya el duelo mental que tienes conmigo y ya antes de comentar ya la chorrada de turno de hate asume ya que te gustan las trans sexuales sabes y o sea vale asúmelo pues yo creo que hay como un perfil de hombre latino de una edad determinada que es la mayoría de mis seguidores que es que les gustan mucho las trans pero les han dedicado educado una cultura en la que eso está muy mal visto y como que tienen ahí un conflicto personal de te odio pero me gustas entonces es como ahí me diste fuera de cámaras un ejemplo muy bueno que lo quiero traer aquí que es que es que lo va a entender cualquiera cuando te gusta una chica en clase y le haces un poco de bullying o te ríes un poco lo que sea le haces la puñeta y en verdad es como para reprimir o ocultar o que no parezca que realmente te gusta esa chica es que yo opino que los hombres son muy simples entonces ellos cuando le gusta su nombre es muy evidente y ellos lo saben entonces su psicología inversa que también es muy simple es vale a mí como me gusta y es muy evidente que me gusta voy a insultarla para que la gente piense que no me gusta entonces yo opino que ese es el razonamiento de estos hombres puede ser somos hombres y hay hombres que a mí me siguen y es el perfil de dross es decir un hombre de una edad de latinoamérica que tiene una postura como muy hostil contra la comunidad lgbt muy evidente pero si escarbas ahí un poco es en plan vale a mí si no me gusta algo no lo veo pero ellos lo ven y es en plan dross rotsang que me haces una captura de mi perfil de mis vídeos tal como has descubierto tú ese vídeo en el que salgo la miniatura en bikini porque él como que me puso una captura de ese vídeo rollo para dejarme en evidencia de tú te criticas mis vídeos pero tú subes este tipo de contenido no era ese tipo la conversación y yo ahí como que empiezo a unir a atar cabos y digo cómo de los de mis vídeos cómo ha descubierto mi canal porque además mi canal era enano en aquel momento vale de youtube enano y van pasando los meses y yo tengo una editora que es manora le mando un saludo y es una chica trans que es muy jovencita tiene 19 años y es guapísima vale no parece trans además ella tiene padres musulmanes se ha tenido que escapar de casa o sea una historia para una peli Nora es que la adoro es de mis mejores amigas y es una chica que es guapísima o sea una chica cis a su lado la chica cis más guapa a su lado no es de envidiarla es una chica guapísima y ha salido en mis vídeos y yo la entrevisté en un vídeo mío contando su historia y al poco tiempo ella lleva una ella tiene también un instagram porque ella ella no es influencer tal pero ya tiene un instagram de memes sobre barbie monster high cosas así no cosas orientadas a un público lgbt muy jovencito niños tal que ni yo misma veo doblajes de barbie de gracia de memes de barbie de monster high cosas de niñas y de niños así lgbt tal y un día le da like dross a uno de sus vídeos de barbie de un doblaje de barbie que es en plan vale ya sabemos que a dross le gusta el cine para niños pero es un apasionado un crítico profesional de cine para niños no pero qué raro no le da like ahí un like golosón que a mí me parece más como sabes la mítica de que yo que sé te gusta alguien que conoces en persona y le das ahí el like golosón tal de aquí estoy yo no es de que tiras ahí unas publicaciones atrás y dices el like tonto claro que no le juzgo o sea es una chica guapísima no le juzgo pero vemos ese like no y yo subo otro vídeo en mi canal diciendo contando esta historia y diciendo es que dross se ve mis vídeos porque además él ha descubierto quién es ella dudo mucho que en reels a dross le salgan doblajes de barbie de una cuenta que vale tiene seguidores ya tiene 80k de seguidores pero eso en instagram comparado con todo lo que hay en instagram pues no es nada o sea y cómo le sale a dross otra vez casualmente en el feed este tipo de cosas cuando ya ha tenido beef conmigo yo tengo la teoría que ve mis vídeos y esta chica ha salido en mis vídeos una chica muy guapa y trans y entonces subo un vídeo diciendo contando esta teoría que estoy contando no de dross puede que vea mis vídeos tal puede que los vea tal y subo ese vídeo con mi teoría y los típicos comentarios de bueno tía puede ser que una casualidad vale y yo dije vale 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 subo ese vídeo y me dice mi editora nora ha quitado el like ha quitado el like es decir se vio el vídeo es decir dross ve mis poñeteros vídeos y mándale un saludo es que a veces lo hago digo dross dross qué tal muchas veces estoy en directo subiendo un story digo no no te los está viendo esto que tal dross en total que que subo ese vídeo tal y él quita el like y yo empiezo a decir que conste que me parecería fantasía que algún día sea en un mundo paralelo terminéis de pareja se sea increíble no 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 es que eso aún es que la historia sigue por este derrotero no a ver no tan optimista pero no tan optimista ojo que no le cierras las puertas no ya verás ya verás vaya jugona total que dross quita el like y yo subo ese vídeo diciendo que quito el like que tal que confirmadísimo que se ve los vídeos de mía skylar que es un amante de las trans etc 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 bueno es mi opinión que es un amante de las trans aunque bueno en twitter no se calla con las trans es decir tiene las trans la boca más que yo y tengo un canal de hablar de trans sexualidad pero bueno que dross ya empezamos a decir en plan dross incluso a mí me dijeron que tuvo una novia trans o sea esto me lo dice mucho los directos yo no sé eso puede ser una novia trans pero que era una chica que transicionó a chico y que luego lo dejaron algo así no lo sé no lo sé pero algo así y cuando yo dije esta teoría a muchos seguidores de dross que son como los pambis que tú dices un niño en somalia dice en un vídeo de tres visitas dallas y ya hay cinco pambis o cinco fans de dross diciendo que decís calumnias no sé qué no sé qué en fin y qué pasa hablé de dross en este vídeo contando esta historia me va a matar un niño en somalia en tres visitas son como no sé tienen ojos y oídos en todas partes son la inteligencia de israel total que subí este vídeo de dross contando mi teoría y claro los fans de dross diciéndome te lo inventaste capturas manipuladas no quito el like nunca puso el like esos rollos envía captura de vídeo de cómo había el like no sé qué ese rollo y a decir ah no no es que le gustara si es que le salieron los reels de tu editora por casualidad y que es una gran casualidad un gran entresijo de casualidades y vale subo ese vídeo y lo dejo pasar y digo ya y el otro día le digo otra vez like a otro dross a ella y entonces yo con mi editora nora porque somos como chicas travieso estábamos hablando en llamada y le dije nora mándale un md a dross y dile que si quiere venir a barcelona y hacemos un blog saliendo de fiesta las trans con dross y como que le dejo un md lo digo por si él usa ese md en mi contra diciendo ah no es ella que me acosa no sé qué cuando pasó todo esto él le dije a nora nora mándale un md a ver si cuela si cuela cuela y si no y eso que le dije por si quieres colaborar pero bueno dross debe ser una persona que digamos que no toca hierba asiduamente entonces venir a barcelona a coger un avión es es mucho aire fresco bueno dross si ves esto que sepas yo te pago el viaje la condición es que salga de fiesta contigo y que venga el podcast ole con las trans yo le cubro yo le cubro vamos a estar 10 trans hot con él en un en su harén personal sería viralísimo sus sueños que él está obsesionado con la gente lgbt te digo otra cosa mira yo obviamente esto me lo tomo como especulando como broma vale y ya está y no pasa nada pero date cuenta de que parezca hasta un problema imagínate que sí que a dross le gustan las trans y ya pero es que es lo que me toca claro yo digo lo mismo de y pero es en plan es que por eso a mí me da tanta rabia este tema porque es en plan tú por no querer admitir pues tu preferencia que es perfectamente respetable para mí lo es para mí es perfectamente respetable el problema es que para él no para él somos enfermitas de hecho es que a veces sube tweets y memes que tú dices tío es que te pasas es que estás haciendo daño a un colectivo sabes porque además tus seguidores no son hermanitas la caridad es gente que te ven como una figura religiosa y tú todo lo que digas o a todo lo que le metas hate estás influenciando a mal a miles cientos de miles quizás de niños que nos van a venir a nosotras a comentarnos salvajadas o sea hace poco un tío empezó a hablarnos a mis amigas y a mí y descubrió el instagram de amigas mías y les dijo dame ahora mismo el número de una amiga mía que se llama Elaya y de mía a una amiga mía y dice dámelo ahora mismo o viajo ahora a España y os voy a matar porque sé dónde vivís no sé qué tal tengo las capturas o sea gente Dros está influenciando a gente que es muy fanática que hace y además gente que es muy fanática de él y él está haciendo daño haciendo esto es que es verdad o sea yo a él como persona no lo conozco que sí que hago mis coñas y tal pero es en plan no te es mejor asimilar de una puñetera vez que te gusta algo que es perfectamente respetable y hacer quizá un cambio tuyo porque es que Dros es como que dice ah no yo respeto la comunidad LGBT no sé qué pero sube unos memes y unas cosas que dices tío es que es una obsesión es que ya no es algo de una opinión que tengas puntualmente es que tienes una manía persecutoria con algo tío una pregunta ¿puedes ser quizá muy mal ejecutado y con muy mal gusto pero un byte como los que haces tú? no ¿no lo contemplas? no porque una cosa es un byte mira por ejemplo yo tengo hecho bytes de decir ah tengo 47 años o he quedado con un chico yo ves que me he grabado de hecho yo cuando hago bytes los hago como muy obvios a propósito ¿sabes? porque la gente que se los cree ya queda en ridículo porque se llama ¿cómo te crees esto? es como que el otro día me puse a tuitear salió una skin del LOL de 500 euros es que yo soy claro yo vengo mi pasado original es de ser una usuaria muy más que famosa infame de forocoches de hecho a mí me entrevistaron en televisión por mi época forcoches pero claro eso es muy nicho y a partir de ahí he ido creciendo y tal por lo de hablar de mi transición y tal pero yo soy una persona que viene del mundo del troleo del byte de tal del byte de calidad ¿sabes? del byte de forocoches porque forocoches es como un poco relación Kiko Rivera con su hermana ¿no? de que son familia o sea se odian pero son familia yo con forcoches lo digo yo los odio nos llevamos mal pero somos familia todos somos forcocheros ¿no? y yo vengo como de ese mundo ¿no? de los mundos del troleo de hacer bytes de reírse de la gente de la gente en EPC de internet ¿no? sí y yo hay veces que subía a TikTok y decía me dicen que no aparento a mi edad es verdad tengo 47 años y yo pero es que es un byte pero de una calidad tan pésima que yo digo es que si te lo crees es que te mereces que te prohíban hacer internet ¿sabes? y entonces ¿qué pasa? tú dices igual es como tus bytes o yo por ejemplo he hecho bytes de decir estoy en una cita con un chico no le he dicho que soy trans y tal y estoy con mi padre bebiendo un monster ¿sabes? no estoy quedando con un chico sin decir que soy trans lo de Dross no lo de Dross ves que es la que armó por Buzz Lightyear o sea tú viste lo del beso de esa peli sí es para tanto a ver es que ¿sabes qué pasa? que es youtuber ¿sabes qué? también tienes que entender en redes sociales la gente tiende a la exageración y si ven que algo da para más dicen hago otro vídeo y hago otro vídeo entonces yo creo que en un día normal si Dross no fuera youtuber le hubiera dado absolutamente igual lo comentaría con un colega jaja jeje y pasa página ¿sabes? es que lo comentó de una forma que es en plan además hizo como un vídeo así reflexión de una hora sobre este tema que le da le da monetiza Buzz Lightyear da dólares y empezaba a decir el tío es que ahora Hollywood quiere distraerte con estos temas porque no sé qué y hay una guerra en Ucrania y yo en plan ¿pero qué cojones tiene que decir que hay un beso de verdad es que yo pienso que sobre todo en LATAM los hombres como que porque LATAM tiene una característica muy específica por la cual quizá es una zona del mundo en la que hay tanta homofobia y tanta transfobia y es que siendo países muy conservadores y con una son países que pertenecen a Occidente entonces quieras que no son países muy conservadores que están en nuestra esfera de hablar de los derechos LGBT porque quizás tú si vives en Japón o si vives en Taiwán o si no estás tan empapado de eso porque no es tu esfera del mundo pero ellos sí ellos consumen ven a youtubers y ven que son youtubers transexuales o gays o gente que dice soy no binaria o por ejemplo MrBeats con Chris en su esfera ellos han creado en una ideología muy conservadora pero en su entretenimiento les tienen acceso a ver una realidad que en su realidad conservadora no la conciben entonces quizás por eso son tan reactivos con esto porque es un debate para el que quizás culturalmente no están preparados en muchos de estos países y y claro además en LATAM hay mucho machismo y yo creo que las mujeres transexuales para el machismo somos como la mayor encarnación de una aberración porque somos para el que es machista para el machismo una mujer trans encarna una fusión de el hombre fallido la figura del hombre fallido fusionada con la figura de la mujer fallida y es decir es la figura del hombre fallido que es el hombre afeminado poco hombre homosexual fusionada en su visión con la figura de la mujer fallida que es una mujer que no puede tener hijos una mujer que no puede que no puede tener hijos que en muchas ocasiones no es guapa en muchas ocasiones quizá no es tan femenina no es tan femenina o lo es demasiado o es una forma demasiado reveladora es decir en su mente somos como la fusión de las cosas más aberrantes que existen que es una mujer fallida con un hombre homosexual entonces por eso son tan hostiles y además tenemos el componente que lo corona todo y es que les podemos parecer atractivas entonces eso en su mente en la que le parecemos una aberración aun por encima le podemos parecer atractivas que es como darles donde más les duele y como que yo opino que en lata muchos hombres que han sido creados en esa mentalidad tan machista tan homófoba ven una mujer trans y en su mente dicen esta persona me está haciendo sentirme gay porque me parece atractiva y para mí ser gay es algo aberrante entonces como que les estás tocando ahí unos pilares de su educación de su cultura tal que son fundamentales y les estás haciendo sentirse violentos entonces por eso pienso que en LATAM hay este perfil que te digo de hombre que no solo es extremadamente transfobo anti LGBT sino que además estos temas las chicas trans le gustan no sé a mí me parece hipócrita y además muy cruel yo aquí quiero abrir un melón justamente con el tema de red pill que te había dicho antes que tocaría y es que antes de este podcast ha habido un debate ha venido Jota del podcast de red pill es que no sé quiénes no no te digo en serio que no sé quiénes no pasa nada no es shade ya lo conocerás te caería bien aunque lo que ha dicho ahora no te va a gustar no pero tú entiendes que yo no es que no lo conozca porque él no sea conocido o lo que sea sino porque yo es una persona LGBT que consumo soy una pringada y tal entiendo que tu objetivo no es consumir contenido red pill que es quizá lo que más critica lo que tú puedes defender de hecho quizá yo soy como el opuesto mi ideología es totalmente opuesto a esa pero bueno dejando de lado si lo conoces o no la idea es que dijo una cosa que me pareció brutal y además es que lo estás diciendo tú que mucha gente considera que si te gusta una mujer trans eres gay yo le pregunté que si le parecía transfobia cuando dicen que un hombre si a lo mejor se quiere acostar con una mujer trans ostras eso ahí perdón que no se quiere acostar con una mujer trans por ser trans que es transfobo de que no le gustan las mujeres trans y dice no, no, no es que si un hombre se quiere acostar con una mujer trans perdona que te diga pero ese tío es gay gay, gay, gay dijo eso y claro tú dices a ver pues si es mujer ya hemos comprado como el padre adoptivo hemos comprado a la mujer trans como mujer eso no es gay eso sigue siendo hetero yo creo que eso es una cuñadez y que demostrar que eso es falso es muy sencillo y es en primer lugar yo conozco hombres homosexuales yo conozco hombres que son literalmente homosexuales que se han acostado con hombres que son gays y a mí y yo no les genero nada